hola bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase de unity en este caso clase 4 y vamos a hablar de bueno la parte esta que hicimos en el vídeo anterior le he añadido aquí bueno pues aquí en principio reposo izquierda y derecha para que haga la animación en una posición en otra ahora lo que aplicamos la la animación es la que se llama vamos y luego aquí le ponemos 180 grados para que hiciera el giro vale y bueno y después pues más cosas que hemos puesto aquí hemos cambiado los valores están desaltando a 0.1 y un dado vamos a ver si funciona pero creo que hay una parte que no llega a hacerlo bien que es la parte no está en reposo esa parte no termina de hacerla bien este sistema está muy bien cuando tenemos que hacer animaciones más o menos que no sean complejas que decir no muchas combinaciones de pues no sean animaciones simples de que se abre una puerta se cierre para interactuar con el entorno o personajes en esta ocasión pero que no lleven porque aquí ya veis que por ejemplo para que veis cómo funciona esto tiene una cosa muy rara pero es porque está aquí cargando aquí en esta parte no lo está haciendo bien esta animación no tenemos posibilidad de diferencial vale porque van a tener que exponer un valor que 0 y 0 cuando se tiene que estar en posición de reposo pero como sabemos que está para el izquierdo para la derecha si se podría a mejor mandándole a un parámetro extra pero bueno en esta parte lo vamos a hacer otra forma que yo me pero más sencillo porque aquí todavía no recogí mucho el tranquillo para otra forma si guardamos esto si lo giramos también hace bien exacto como ahí pero al pararlo el único problema tenemos que esta animación de aquí última no lo hace vale aquí la animación de reposo al lado contrario podríamos controlarla con algún parámetro extra que podríamos pasarle pero lo vamos a hacer otra forma esto lo vamos a borrar esto como fue me lo teníamos el paso del vídeo donde hicimos todo el proceso este de animación esto lo vamos a borrar esto es como forma lo teníamos el paso del vídeo donde hicimos todo el proceso este de animación vale en el vídeo anterior en cuestión que esto está explicado de 0 pero en vez de en la parte que llegamos a este punto donde tenemos el control del personaje no vamos a seguir haciéndolo de la forma anterior que hicimos que hicimos anteriormente sino que por ejemplo sí que nos vale sí que nos vale que nuestro personaje vale aquí el avatar que pusimos todo eso no pasa nada estuvimos cambiando el valor y eso tampoco pasa o sea al principio no habría ningún problema vale esto se puede dejar igual no hay ningún problema pero esto lo vamos a cambiar de la siguiente manera aquí en vez de vale en vez de vale vale en vez de coger y creando nosotros aquí lo hicimos el el nodo y a partir de ahí programándolo y modificando las propiedades y haciendo todo lo que hicimos no lo vamos a hacer directamente arrastrando las distintas animaciones qué animaciones nos van a hacer falta de momento pues de momento vamos a hacerlo de la manera sencilla que sería cojo la animación de reposo y la rastro y la pongo ahí con eso nada más si yo lo doy al play ya debería de funcionar aunque en teoría no estará dando algún error en algún sitio seguramente pero bueno nuestro personaje hace lo mismo pero no hace ninguna animación solamente la del principio vale que más podemos añadir aquí bueno pues ya tenemos que añadir la de andar que sería esto arrastramos vale vale ahora detectado de estar en reposo el personaje marcamos un botón derecho y hacemos una transición una transición ahí marcamos botón derecho y hacemos transición aquí lo hacemos en ambos sentidos porque lógicamente el personaje puede entrar en el estado de andar y luego al inverso en estado de reposo vale y aquí ya tenemos que controlarlo bueno esto es tomar la de aquí lo podemos quitar pues no me hace falta vale y sí que tenemos que añadir aquí algún 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 parámetro que si nos hace falta que bueno como podemos elegir por ejemplo puede ser también flor no hay ningún problema que sea flor pero bueno también podemos usar un bot que es tipo tipo booleano o sea vale que es verdadero o falso para que no tenga que ser siempre flor para que tengamos diversidad y vayamos entendiendo más el concepto del entorno de trabajo y podemos por ejemplo ponerle caminar y si marcamos aquí cuando quiero que camine el personaje cuando va a entrar en el estado de caminar que es cuando la flecha va a hacer ya y aquí marcamos aquí le damos a ver más caminar verdadero y aquí caminar lo que cambiamos a falso vale ya tenemos controlado que cambie de manera en la gestión de animación en el control de la animación ya tenemos esto ya digamos confeccionado pero falta controlarlo mediante el lenguaje de programación mediante el código fuente aquí lo tenemos recordaros que el otro código fuente a ver estaba perdón estaba aquí fuera ya está cornelio vale aquí lo que pasa es que aquí esto me lo cambia yo tengo un problema con el piso escode aquí que aún no lo he resuelto lo voy a decir aquí como siempre normalmente si digo residencia en algún momento a ver si me he dejado por defecto es que debía de poner esto como por defecto ya quieto ahí no sin moverlo pero aquí me lo cambia el pajarero bueno en principio a ver esto lo voy a abrir haciendo doble clic lo debe de abrir con el mono de veloz que lo tengo aquí vamos a poner en el otro monitor aquí bien y aquí vamos a cambiar una cosita esto se lo bajamos aquí igual esto se nos sigue valiendo y bueno pues aquí en principio podemos controlar mira lo mismo que hemos controlado para ver cuando quieran que ya nos hiciera el salto bueno que nos queda poquito pues aquí ahora explico como lo he hecho se puede hacer mucho más comprimido todo el código fuente pero creo que así se va a entender mejor vale entonces en principio solo me queda aquí que poner esto sería falso y esto sería verdadero ahora explico todo el código fuente vale y ahora lo probamos vamos a ver vamos a ver en principio hemos hecho varias modificaciones como he dicho que voy a hacer en el código fuente y he adaptado un poco el esquema en el gestor de animaciones el gestor de animaciones es muy potente o sea que lo que yo he hecho ahí es una pelufa caña en comparación con lo que se puede hacer entonces claro poquito a poco lo iremos complicando más aunque estas formas como lo vamos a meter a animaciones de coger cosas y tal a ver si yo veo que se puede mantener y no se hace demasiado enrevesado lo vamos a mantener así porque aunque sea el código fuente más largo pero yo creo que se va a entender mucho mejor vale entonces en principio vamos a ejecutarlo el personaje tiene que hacer ahora mismo lo siguiente si nosotros no tocamos nada el personaje tiene que estar en una posición de reposo y en este caso está por defecto mirando hacia la izquierda si pulsamos la tecla de flecha izquierda o el mando de hacia la izquierda jugamos con el mando quiero decir el personaje tiene que andar y si soltamos tiene que volver a la posición de reposo acteis bien si le damos a la derecha tiene que girar y soltamos y tiene que quedarse ahí vemos que hace unas pequeñas cosas pero estamos en el entorno ejecutándolo en directo dentro del entorno cuando se compile habrá que probarlo si no hace nada raro que yo creo que no vale pero de momento se está comportando bien lo siguiente que tenemos que hacer si vuelvo a dar a la izquierda y suelto lo mismo vale es decir que ya para acá para acá tiene que comportarse como estoy viendo vale si ya la salto el salto lo está haciendo al contrario vale pero salta cuando le da la bala espaciadora ahora si lo doy para acá el salto lo sigue haciendo al contrario pero otro solamente está fallando en el salto el salto lo está haciendo siempre para la derecha vale la posición inversa acordaros que es alto inverso vamos a ver vamos a parar el código vamos a irnos al código fuente vamos a ver dónde me he equivocado vamos a ver aquí estamos diciendo que si existo si el valor ahora lo explico del entero si el valor es de la de esta variable izquierda tendría que hacer todo esto vale esto es aquí donde me he equivocado si va para la izquierda acordaros que la que esto sería falso vale porque acordaros que la primera animación que pusimos de principio por defecto era hacia la izquierda y no le pusimos el nombre ninguno simplemente le pusimos en este caso saltar o andar y luego le añadí yo lo del INV que era la inversa porque como no coincidía la animación en la perspectiva del del entorno gráfico de unity cuando nos hemos traído cuando nos lo hemos traído de de Blender o mejor dicho de Misamo pues bueno pues le tendría que dar la vuelta al nombre bueno que es lo mismo en vez de poner izquierda como no sea lo que era por izquierda o derecha por INV de movimiento a la inversa de como está por defecto vale si el saltar va a la izquierda sabemos que el INV va a la derecha vale pues esto es de aquí como queremos que vaya a la izquierda el saltar INV no tiene que ser el saltar normal y corriente que sería este 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 es el que tengo poner a verdadero vale todo lo demás es falso y a la derecha esto está contrario y este sería falso lo probamos lo probamos que vemos que funciona ya explico todo el código fuente y como y el esquema entero de como ha sacado finalmente del del gestor de animaciones de y vamos bien dejamos que sacar el código fuente y vamos al play vamos a ver al principio igual que antes todo perfecto vale si saltamos para acá vale ya lo hace bien y para acá ya lo hace bien vale ahora ya lo hace todo correcto vale ya lo tenemos todo fijaos si cae hacia abajo no lleva animación eso habría que añadirlo después de momento ya tenemos el control completo de todas las animaciones y tenemos una forma una forma bastante más sencilla de comprenderlo no es que sea sencilla de poner el código fuente no complejo pero es muy sólido de meter muchas líneas de código fuente pero bueno lo voy a explicar bien el personaje que lo tenemos siempre de primera a la izquierda vale vamos a ir al código fuente y vamos a explicarlo desde el principio aunque antes voy a explicar primero los efectos claro porque si no no vais a entender el código fuente aquí parámetro de reposo no existe vale pues salgo ahí que me colojo lo está dando un aviso luego lo revisaré un aviso luego lo miraré vale quizás sea alguien vale no se así voy a mirar el código fuente si he puesto reposo en algún lado a ver voy a buscar no sé no sé no sé creo que me he puesto reposo creo que me he colado yo vale si he puesto reposo y me está diciendo que esto no existe vale bueno es que realmente reposo si existe no es porque me he puesto que reposo no existe a ver yo no he puesto reposo porque bueno voy a explicar a lo que explico el código fuente bueno esto ya lo miraré bien porque en principio si existe estoy diciendo que no ah vale ya ya sé lo que es tiene razón tiene razón tiene razón claro porque aquí vamos a verlo aquí en la animación en el control de personas del personaje vamos a ver estas son las variables que tenemos entonces la de reposo no existe realmente tenemos lo tenemos aquí controlado que van todos digamos que el nodo origen el nodo principal donde va todo al final ahí pero claro nosotros estamos trabajando con estos parámetros y ese realmente no existe por lo tanto lo voy a quitar porque nos va a dar la confusión no lo voy a borrar por si las moscas porque por la ley de murphy yo sé que luego el tema de programación después lo borramos lo borramos y ya debería de funcionar igual pero por si las moscas lo voy a dejar solamente comentado vale vale y aquí vale ahora comentaremos el código fuente que es muy sencillo de entender es un poco rollo porque fijaros que se ha quedado un poquito largo pero es muy sencillo vamos a guardar vamos a ver que siga funcionando igual supone que sí ya no me da ningún aviso vamos a ver vale para acá bien para acá bien para acá bien hace como un intento de que eso ya lo estudiaré más adelante a ver si lo puedo quitar porque cuando hago así lo suelto veis que hace como un gira y vuelvo a entrar a su sitio queda un poco raro pero bueno un momento eso lo hace igual que antes y para acá y lo hace bien vale funciona bien esto que parece la chorra es un lo más elemental que tenemos que tenemos que tener en el personaje que vaya para la izquierda para la derecha que es arte vale las típicas animaciones lo más básico luego podemos añadirle muchas más vale voy a explicar entonces lo del tema de el esquema al final como se ha quedado bien ya habéis visto como se ha ido construyendo esto es muy sencillo hemos ido arrastrando aquí las animaciones poniéndolas aquí y luego uniendo los nodos en principio el tema está en que tenemos un nodo principal que es digamos que es la animación lo que pone a reposo si no vamos a reposo podemos que este es la animación principal vale esta es la que hemos elegido como principal vale después tenemos la inversa que es la misma nada más que aquí hemos puesto 180 grados vale y así con todas las demás animaciones andando pues lo mismo tenemos esa para un lado la inversa para el otro la de la caída no la estamos usando de momento porque aparte de esta habría que ponerle 180 grados no la he puesto pero bueno no la estamos usando y esto lo que hemos hablado antes y lo tenemos saltando por un lado y saltando para otro bueno voy a darle aquí al PRI para que veáis que es el lado vale incluso podemos añadir una que sea saltando corriendo como esta y luego una que sea saltando cuando está parado o cuando va andando podemos hacer muchas combinaciones pero de momento lo vamos a dejar así para no complicarlo pero poco a poco le iremos metiendo cada vez animaciones que tengan más sentido para que el personaje tenga más realismo a la hora de jugar con él vale de manejarlo bien entonces eh con estos nuevos aquí puestos que simplemente hemos ido arrastrando después hemos ido hemos ido uniéndolos como sea como se han unido bueno muy sencillo lo que hacemos es con el botón derecho le damos a marcar marcamos el icono el nodo donde queremos hacer donde queremos que parte la la flechita le damos a marcar transición y entonces nos agrada la flechita lo arrastramos hasta este y de este hacemos lo mismo marcar transición y arrastramos la flecha a este nodo y así lo hemos hecho con todos los demás nodos luego que hemos ido haciendo en las flechas que hay aquí conforme yo pincho veréis que se va añadiendo aquí tenemos eh las distintas animaciones vale aquí está en reposo y aquí está andando porque aquí va de este nodo vale a ver este está andando y va a está ahora mismo en el nodo de andar por eso sale aquí andando y va justo al nodo de reposo aquí parte del nodo de reposo y va a la de andar vale y con las mismas tenemos que añadirle aquí dándole al mar las distintas parámetros que queremos trabajar entonces pero obviamente nosotros aquí no hemos ido creando con el más no hemos ido creando tipo una variable tipo booleana de verdadero o falso una de caminar otra caminar inverso saltar saltar inverso y reposo inverso vale esto para que quede bien caminar caminar saltar para que la de reposo no la hemos puesto porque la de reposo sería esto que es la que por defecto coge bien todo esto tiene que tener esos filtros es decir cuando yo estoy en este nodo y voy hacia este nodo de andar que se tiene que cumplir pues que el caminar tiene que ser verdadero para que coja la animación de andar cuando termine de andar y mueve a la posición de reposo el caminar tiene que ser falso vale eso se entiende fácil lo mismo con el tema de por ejemplo vamos a hacer una sencilla pica vale lo mismo esta si lo vamos a saltar vale si estamos en reposo si vamos a saltar tenemos que saltar es verdadero vale no hace falta que le digamos vale aquí no le podemos decirlo de reposo porque fijaros que reposo no existe vale por eso no existe la de reposo no está porque se pone por defecto ya solo de acuerdo vale entonces hacia la derecha si dejamos el estado de reposo y vamos al estado de saltando saltar tiene que ser verdadero le hemos puesto este de saltar porque este es el que nos va para este sentido en este caso vale estamos en la parte de reposo por eso por eso sale animación de reposo por eso sale animación de reposo y cuando llegamos a la animación de saltar vale pues nada ahora la animación de saltar porque está verdadero y cuando estamos en la flecha que sale del estado de saltar y se va a reposo saltar tiene que ser falsa porque luego tenemos todas las combinaciones posibles las hemos puesto aunque realmente hay algunas que a lo mejor no se va a cumplir nunca por ejemplo por lo mejor si estamos andando aquí a lo mejor nunca vamos a llegar de aquí a aquí ni al revés pero bueno si lo ponemos no hay ningún problema entonces por ejemplo estas actas de aquí y todos hemos hecho todas las comisiones posibles para que no haya ninguna pega entonces por ejemplo esta si estoy saltando si estoy saltando y dejo y dejo la y suelto a ver si estoy saltando porque le da la bala espalzadora pero yo suelto la tecla de la bala espalzadora y sigo dando la tecla de la flecha izquierda vale vale mientras que pasare de este estado a este saltar se pondrá a falso osea saltar que estamos aquí estamos saltando se pondrá a falso y en el nodo de andar se pondrá a verdadero y al contrario cuando salimos del nodo de andar ahí vamos hacia hacer salto lo mismo estamos andando le damos la bala espalzadora pues pasaría de este nodo a este nodo caminar sería falso y saltar sería verdadero y así lo que hemos hecho con todos los demás nodos vale todas las combinaciones ya las voy viendo aquí y lo mismo luego para ajustar un poquito las animaciones para que no se vieran tantas tantos digamos que hay como un salto raro primero hemos tenido que ir quitando la vaca así que hay que estar acordado de quitarla para que la animación esté continua porque si no a lo mejor se tiene un rato ahí que no hace ninguna animación y cuando viene y parece que no funciona entonces esto hay que quitarlo hay que en todas las flechitas estas hay que desmarcar esta la silla y aparte aquí hay que ajustar todo lo que se pueda la transición para que lo haga lo más rápido posible porque si lo dejamos con mucho espacio la transición la hará muy suave pero se notará muy raro vale y luego el código fuente pues lo explico ya sabiendo todo eso y las variables que estamos usando vale lo que estamos haciendo aquí es según el valor estas variables nosotros las vamos modificando su valor mediante el código fuente entonces conforme vamos jugando con estos valores se van cumpliendo lo que vamos poniendo aquí en la flechita como he dicho se van cumpliendo y el gesto de animaciones dependiendo de los valores de cada una de las variables pues se va metiendo se mete en una animación o en otra vale por eso aquí en el código fuente hemos tenido que poner todas las posibilidades entonces todo el código fuente que está explicado anteriormente no lo voy a explicar y lo único que hemos modificado esto sigue siendo todo igual esto también del salto también lo mismo vale aquí en lo primero que hemos creado ha sido dos variables nuevas una que pone derecha-izquierda y otra salto-derecha-izquierda la inicializamos la derecha-izquierda que es el digamos quiero saber el personaje si está para la izquierda o para la derecha y lo guardo aquí por defecto a la izquierda y luego salto y le he puesto nada porque de primera no quiero que esté que la animación de saltar no debe de estar vale después aquí debajo si salgo el salto veis que estoy simplemente aquí hago lo que hacía antes modificar el valor de la ISO no lo voy a explicar ya está explicado en el vídeo anterior y van a liaros y aquí lo único que estoy haciendo es cambiar el valor de la variable que hemos creado saltar derecha-izquierda saltar derecha-izquierda después aquí lo estoy poniendo a la derecha y aquí lo estoy poniendo a la izquierda ¿cómo sé si tengo que poner a la derecha a la izquierda? pues justamente porque aquí tengo la variable izquierda y derecha o sea derecha-izquierda perdón que aquí en este caso me está diciendo que está a la derecha y si no estaría a la izquierda ¿dónde estoy cambiando ese valor? vale y si no se cumple el salto si no estoy saltando si no estoy dando la barra espaciadora no estoy saltando la variable salto de esa izquierda la pongo a nada vale después aquí esto si lo he cambiado bueno lo hemos añadido a este trozo vale por ejemplo lo mismo que aquí que estamos detectando veis si estamos pulsando la tecla o el joystick o sea el mando flecha izquierda-derecha y nos está devolviendo un menos uno un más uno y luego aquí estamos modificando el valor para que vaya a la derecha o a la izquierda aquí simplemente voy a preguntar simplemente estoy preguntando de nuevo aquí debajo estoy volviendo a preguntar lo mismo que es lo que hemos hecho aquí arriba aquí lo único que estoy haciendo es modificar un valor en el vector 3 pero aquí lo que estoy simplemente preguntando vale ¿qué estoy preguntando? bueno pues con esta instrucción estoy diciendo si estoy pulsando la flecha derecha la flecha de la derecha vale si estoy yendo a la derecha o si estoy con el mando yéndome hacia la derecha vale ¿cómo sabe el Unity esto? bueno porque aquí nosotros en nuestro querido Unity aquí si nos vamos a editor preferencias y nos vamos a que no te veo preferencias no perdón editor project setting y aquí en input manager veis que tenéis ya por defecto tenemos el assets dentro de assets tenemos horizontal y aquí tiene ya preconfigurado el motor todo esto ya lo gestiona es sabe que con esto sabemos si le hemos dado la tecla de la izquierda si le hemos dado la tecla de la derecha si hemos usado la D si estamos trabajando usando los botones de la con la mano izquierda la I o la D vale y si estamos usando el joystick veis que esto está aquí ya reflejado vale entonces con eso es con lo que unís de aquí sabe en el código fuente cuando le decimos esta instrucción es lo que estamos trabajando es con eso con esos parámetros pero si pone sin mayor que cero pues ya sabemos que hemos pulsado la flecha de la derecha o estamos con el mando moviendo el 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 hacia la derecha vale después que por qué tenemos todo que está haciendo todo esto bueno esto lo único que está haciendo es llamar es pasarle estos parámetros o sea pasar perdón pasar estos valores verdaderos falsos a las variables a los parámetros que hemos creado en el entorno de animación vale los valores que hemos visto en los valores que hemos visto aquí estos parámetros que hemos creado aquí vale eso es lo que hacemos aquí vamos cambiando esos valores y en función de ir cambiándolos el gestor de nodo gestor de animación con esto que tenemos configurado se va a descargar de activar una animación u otra vale entonces aquí como vamos para la derecha que estamos haciendo todo lo que está toda la animación es falso y la única que está verdadera pues lógicamente es la de caminar hacia la izquierda o sea perdón hacia la derecha vale y aquí es lo mismo aquí si vamos a la izquierda todo a falso y la animación que activamos es la animación de caminar hacia la izquierda vale después aquí si es cero esto devuelve tres valores como estoy viendo aquí o un menos uno o un cero o un más uno bien si nos devuelve un cero significa que no estamos pulsando nada por lo tanto eso lo aprovechamos para saber que si no estamos pulsando nada aquí lo que hago es según aquí cuando estamos trabajando aquí dándole a la flecha derecha o izquierda aprovecho para guardar en la variable derecha o izquierda aquí lo que digo cuando estamos dándole a la flecha derecha o la flecha izquierda guardamos en la variable esta derecha o izquierda y así con eso ya se quedamos aquí que valor tenemos que poner si tenemos que tener a la derecha por aquí hacemos o sea si estamos si no estamos pulsando ninguna tecla lo que hacemos aquí es para poder para poder activar la animación en función de si estamos la animación del reposo si estamos mirando para la izquierda o estamos mirando para la derecha con esto con lo que activamos si esto se ha quedado con el valor derecha pues quiere decir que la animación del reposo tiene que ser esta de aquí la que activamos reposo inverso true vale y si no pues hacemos lo mismo pero al contrario sería la de esta de reposo como he dicho antes porque aquí automáticamente no existe la variable reposo directamente es la es lo principal que ya se pone automáticamente porque todo va a parar siempre a él vale bien el siguiente ya que nos queda es el salto pues lo mismo como ya tenemos el valor del salto si va para la izquierda o para la derecha por lo que hacemos aquí activar la animación que nos interesa cual es lo que nos interesa en este caso si va para la izquierda pues saltar y si no pues el saltar inverso lo que hacemos aquí arriba con eso es lo que estamos controlando finalmente todas las animaciones y así de esta forma podemos añadir las que nos dé la gana podemos añadir todas las animaciones que queramos y de esta forma las podemos ir controlando si hay que afinar un poquillo luego que vaya fluido eso ya lo iré comprobando porque a lo mejor tener un ordenador muy flojo hasta que no lo compile lo compruebe pero ahora mismo no lo quiero compilar hasta que no llegue más cosas entonces vamos a dejar aquí en este vídeo la siguiente clase la 5 lo que voy a hacer es aquí es ponerle vamos a ir cambiando ya esto por el escenario final es decir esto que ponen esto de color azul lo vamos a cambiar ya por roca o algo así pondré algo que se quede chulo y ya empezaremos a poner más elementos de entorno y empezaremos a meter algún personaje que también es ir animado pero no estará controlado por nosotros sino que tendremos que nosotros que darle como como unos movimientos previos y posiblemente tendremos que intentar programar lo mejor posible para que nos intente localizar para que si nos detecta pues que intente atacarnos vale que ese sería lo suyo vale claro estos son elementos son técnicas básicas son los más básicos para tener la herramienta para luego hacer el videojuego y luego después en la clase 6 empezaremos a darle caña al tema de la jugabilidad a ver como en que va a consistir el juego vale como este proyecto va paralelo al de Godot pero en Godot se hará exactamente lo mismo vale pues lo vamos a dejar aquí y hasta un próximo video